En realidad las prácticas profesionalizantes de escuela técnica, que yo pude ver algo que habían comentado los alumnos y lo estuve hablando con el director de la escuela. Bueno, hay que explicarles a los chicos que cambió el circuito, que antes las escuelas trabajaban directamente con las empresas y los chicos podían iniciar sus prácticas en las empresas, pero a partir de este año hay un mecanismo nuevo, la resolución 2343 implica que las empresas que van a recibir los alumnos deben inscribirse en el COPRET como empresas oferentes. Eso lleva un tiempo. En el distrito de Salto el proyecto de prácticas profesionalizantes fue enviado a la dirección de técnica el 22 de mayo y hasta la fecha no habíamos tenido respuesta. Esto no pasó solamente en Salto, sino que pasó en otros distritos de la región o de la provincia. Esas prácticas una vez que esté aprobada por dirección de técnica pasan al COPRET y es el COPRET el que después envía la disposición por la cual los chicos van a ingresar solamente a las prácticas una vez que esté aprobado o que llegue esa disposición. Esto dilata la realización de las prácticas. Ese es el tema, porque los chicos habían dicho no tenemos inspector. Yo estoy a cargo de técnica y puedo decirles que estoy constantemente trabajando con la escuela técnica en varios aspectos y estoy constantemente preguntando con respecto a esto. Ayer en la reunión que tuvimos con César Caballín nos lo dijo que el proyecto de técnica estaba aprobado y que entre hoy o en estos días iba a sacar o iba a enviar a región las disposiciones no solamente de la escuela técnica de Salto, sino de otras escuelas técnicas de la región. Este sistema de prácticas de tener que inscribirse como escuelas oferentes en el COPRET y que ha cambiado el circuito, incluye a otras escuelas, incluye a las tecnicaturas del nivel superior, que se tuvieron también que realizar... Hablo de las tecnicaturas, no de los profesorados. Los profesorados siguen con el mismo mecanismo. Los estudiantes pueden ir a hacer sus prácticas en las escuelas. Pero con respecto a las tecnicaturas, sigue el mismo proceso. Inclusive esas tecnicaturas como acompañante externo que se realizan en el Instituto Superior o en el CFP, también que hay un curso de acompañante externo, también deben pasar por el COPRET y las instituciones educativas se tienen que inscribir como instituciones oferentes. Lo mismo pasa con las pasantías en educación especial. Y bueno, y ahora lo que hay nuevo, que mañana hay un encuentro muy importante en Salto, que ahora les voy a comentar, que los alumnos de las escuelas secundarias, de los últimos años de la escuela secundaria, pueden realizar pasantías en distintas empresas. Eso también lo estamos trabajando con la inspectora de nivel secundario. Hacer una reunión de COPRET con distintas instituciones del Distrito de Salto, que quieran ser instituciones oferentes, que quieran recibir a los chicos para que ellos puedan hacer sus pasantías de acuerdo a la orientación que estén cursando en el nivel secundario. ¿Qué va a pasar con los chicos de este año que tendrían que haber hecho estas prácticas? Con respecto a la escuela técnica, tienen 200 horas y van a llegar perfectamente. Aclarado. Sí, que se queden tranquilos porque las 200 horas la van a poder cumplir. Así que bueno, en eso estamos.